Díaz, también Estados Unidos, predice que esta eliminación de bancos rusos de este sistema SWIFT, bancos clave, le impedirá cooperar con las instituciones financieras del mundo. En una entrevista, Joe Biden ha dicho que apoya a la política de sanciones económicas porque de otro modo la alternativa directa contra el ejército ruso sería la tercera guerra mundial y que en este sentido la OTAN va en unidad perfecta. Además, trasciende que Estados Unidos ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para este domingo. El gobierno de Cuba refirió en un comunicado a propósito de estas sanciones de los últimos acontecimientos que este empeño de Estados Unidos por expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia ha conducido a un escenario que se pudo bien evitar. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría también invitó a Rusia a Ucrania a reunirse para solucionar el conflicto de manera pacífica en Budapest. Por su parte, el Papa Francisco también sostuvo una conversación con el presidente de Ucrania, Polodomir Zelensky, en la que expresó su profundo dolor ante los últimos acontecimientos. Aunado a todas estas sanciones económicas acordadas por el bloque comunitario, cada país está actuando por su cuenta. Francia, por ejemplo, también pretende aumentar la entrega de equipos militares a Ucrania, además de aumentar las sanciones económicas y financieras. Incluso ya se habla que más de 1.500 militares franceses van a participar para fortalecer la OTAN en el flanco oriental. Alemania también decidió enviar mil armas antitanque, 500 misiles antiaéreos Stinger a Ucrania lo antes posible. Y previamente Berlín aprobó el suministro a Kiev de 400 bazookas de fabricación alemana a través de un tercer país. República Checa, los Países Bajos, Portugal también van a enviar refuerzos para asistir a Ucrania. El mismo Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia militar por 350 millones de dólares en municiones, en armas pequeñas. Y bueno, Reino Unido ha dicho, ha insistido en que la ayuda humanitaria, incluso de municiones, no termina de ser suficiente. Rumania, Letonia y Estonia, también Finlandia, sabemos que han cerrado su espacio aéreo a algunas aerolíneas rusas y de esta manera se suman a Reino Unido, a Polonia, a Bulgaria y a República Checa. Por su parte, Rusia también ha respondido a limitados vuelos a Letonia, de Lituania, de Eslovenia y de Estonia. No olvidemos que también hay propuestas de la Federación de Periodistas Europea para frenar estas operaciones de algunos medios estatales rusos en la Unión Europea, tal como sucedió en las últimas 24 horas con RT en Australia. Los medios estatales rusos también han sido castigados, no podrán anunciarse ni monetizar en la empresa matriz de Facebook, conocida como Meta. También hay reportes de que esto sucede en YouTube. Joseph Borel, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, va a proponer un paquete de ayuda de emergencia para las Fuerzas Armadas ucranianas. A petición suya también será este domingo que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnan para discutir todas estas sanciones adicionales contra el gobierno de Putin. se adelanta que este bloque comunitario va a enviar ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por cierto, algunas, sí, algunas naciones ya interrumpen la cooperación científica con Rusia. Esto debido al anuncio que hace Vladimir Putin de la operación especial militar en Ucrania.